¿Qué tal? ¿Cómo estás? Una oración. Le pedí a Dios que me quitara el orgullo y me dijo no. Que no era algo que Él tenía que quitarme, sino que yo tenía que entregar. Le pedí a Dios que sanara a mi niño impedido y me dijo no. Que su espíritu estaba sano y que su cuerpo era algo temporal, nada más. Le pedí a Dios que me concediera paciencia y me dijo no. La paciencia es producto de la tribulación. No se concede, se conquista. Le pedí a Dios felicidad y me dijo no. Él da bendiciones. La felicidad depende de mí. Le pedí a Dios que me evitara todo dolor y me dijo no. El dolor y el sufrimiento te apartan de las preocupaciones mundanas y te acercan más a mí. Le pedí a Dios que hiciera crecer mi espíritu y me dijo no. Que debo crecer personalmente. Él me podará de vez en cuando. Le pregunté a Dios si me amaba y me dijo sí. Me había dado a su hijo único que había muerto por mí y que un día estaré en el paraíso porque tengo fe. Le pedí a Dios que me ayude a amar a otros como Él. Y me dijo por fin estás comenzando a aprender. ¿Lo charlamos?